Es tiempo de estrenar Smartphone. Contrata un plan AT&T unidos con todo, que incluye el equipo que siempre has querido con beneficios ilimitados. AT&T. Pues además de la nueva gama Xperia, Exxon presentó este nuevo ecosistema, de los cuales es muy interesante. Xperia Ear ya va a estar disponible a partir del verano, pero para esto tenemos un video independiente que pueden ver aquí en el canal de YouTube. Sin embargo, tenemos estos otros tres conceptos y voy a empezar primero por Xperia Agent, que es este pequeño amigo que, como pueden ver, tiene aparentemente unos ojos aquí. Tiene una forma un poco más como familiar hacia nosotros. ¿Y cuál es el trabajo de este pequeño amigo? Simplemente reunir la información, por ejemplo, de toda una familia con almacenamiento. La nube puede tener las fotos del papá, las fotos de la mamá, puede tener los datos del calendario y la agenda de cualquier miembro de la familia. Y los puede proyectar para que todo el tiempo estés, pues como enterado y al día de lo que está pasando en tu núcleo familiar. Después tenemos este otro que es el Xperia Proyector, que como lo hemos visto en otros conceptos de Sony, tiene la capacidad de proyectar muy cerca de donde está. Y además, gracias a diversos sensores, puede convertir cualquier superficie en algo táctil. Entonces, por ejemplo, puedes poner fotografías que tienes guardadas con Xperia Agent. También las proyectas en una mesa y puedes hacer swipe con gestos muy parecidos a los que estamos acostumbrados, tanto en tablets como en celulares. Y las fotos van a ir pasando. Se puede proyectar también una presentación en cualquier pared y se puede convertir también como en una especie de superficie táctil. Es muy interesante, es un proyector que además permite tener las imágenes muy cerca de donde está puesto. Así que no tienes que guardar mucha distancia, proyectar desde aquí y hasta la pared. Simplemente lo colocas y en estas zonas es en donde va a estar proyectando las imágenes. Y además, gracias a un sensor, se convierte en táctil. Y finalmente, tenemos el Xperia iConcept. Estos tres son conceptos. ¿Cuál es la función de ese nuevo gadget que está viendo Sony como este ecosistema de internet de las cosas? Pues suele pasar que cuando estás con tu familia, cuando estás con amigos, cuando estás con la novia, con una amiga querendona, con quien tú quieras. Pues de repente sacas la cámara y como que todo cambia, ¿no? Como que entonces ya son poses, como que ya no fluye de la misma forma. Entonces, la idea de esto es que lo traigas puesto, pues no sé, a esta altura, como de forma muy orgánica. Y tú lo puedes programar para que reconozca las caras de tus hijos y tome fotografías de ellos. Para que reconozca cuando alguien sonríe y tomes fotografías de esos momentos. Entonces, toda esta parte de guardar memorias de lo que está pasando en tu día a día, en tu rutina, se convierte como mucho más orgánico. Entonces, de repente estás interactuando con tus hijos o con tus amigos y alguien sonríe y ¡pum! En ese momento toma la foto, la manda a la nube y la puedes proyectar con cualquiera de estos dos dispositivos. Estás con tus hijos, reconoce que es la cara de tu hijo, ¡pum! Toma la foto y entonces lo manda a estos dos dispositivos para que se pueda proyectar. Es una nueva integración que tiene Sony, es un nuevo ecosistema. A mí la verdad es que me resulta hasta cierto punto inspirador. Ya veremos cómo se desarrolla la tecnología de proyección con pantalla táctil o haciendo táctil la superficie, ya está aquí. La tecnología de almacenar en la nube, calendarios conectados, toda la recopilación de datos ya está aquí y se puede hacer a través de esto. Y bueno, cámaras con sensores que reconocen caras, con sensores que reconocen sonrisas, también ya está aquí. Vamos a ver cómo se integra con Xperia Eye. Estos son los nuevos gadgets concepto Xperia Agent Projector Eye desde Mobile World Conference. ¡Gracias por ver el video!